A ustedes nos explica lo que es un algoritmo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Un método para resolver un problema. Lo que usamos los informáticos es algoritmo. Hay problemas que se pueden resolver con algoritmos y otros que no. No hay método para, yo qué sé, para curar la hambre en el mundo, pues no se hay método, pues no quieren aplicarlo. Para... Para hacer una paella hay un método, ¿no? Comprar arroz, comprar aceite, con una sartén, esa agua, esa agua no, esa aceite, polo, paso a paso, al final, si siguen los pasos bien, te sale una paella. Si no, no. Pues esto es un algoritmo. Vamos a hacer la recta tangente. A. Típica partida media. Venga, una función facilita, ¿vale? Y un número facilito. ¿Vale? Pero ya da igual que todo eso se complique. Siguiendo los pasos da lo mismo. Primero hay que aprenderse las fórmulas. Me da igual la cosa que os hayan dado. Os vais a aprender esta. Punto. ¿Ve? Ya lo sabía yo, por eso lo he dicho. ¿Qué le ha puesto? El f quiso cero aquí con menos, ¿no? El caso es llevarme la contraria. Y ahora, lo que hay que hacer es esto. ¿Vale? Sustituyo el 2 aquí. Sí. Yo os digo, yo pensaba... Yo lo ajusto ya. Con la edad que tengo ya pensaba lo ajusto. Luego va la derivada. De x, no de x sub cero. Aquí sería. Y luego hago f prima de x sub cero. En este caso, f prima de 2. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Venga. F' de x sub 0. ¿Qué sería? F' de 2. 2 por 2 menos 3 es 1. ¿Vale? ¿Ok? Y ya sustituí. Sustituí. Si yo me cojo esto es igual. Yo es que no pienso en estas cosas. Esto es ejecutar. Esto es como el fútbol. O como el baloncesto. Tú haces la jugada, te aprendes a la jugada y la haces. Tienes que correr para allá. Coge el balón, lo pasa al otro, pum pum, y el otro tira. Fuera. Opinión y opinión. Tú eres LeBron James, pues te callas. LeBron James, tomar balón y algo que te dé la gana. Pero si no... Entonces, f de 2 es 3. F' de x0 es 1. Menos x sub 0 que es 2. Y hombre, hay que dejarla bonita. Gráficamente, la recta tangente es una función en un punto. Esto es una parábola. Pues una recta que la toca y no la vuelve a tocar. ¿Vale? ¿Tenéis ejercicio de esto o no? No. 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 No.